Su paso por... por la tierra fue uno ejemplar. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. La tierna felicitación de Pepe Aguilar a su mamá por su cumpleaños. Durante el cumpleaños número 90 de su mamá, la actriz Guillermina Jiménez Chaboya, conocida artísticamente como Flor Silvestre, a través de una publicación en su perfil de Instagram, el intérprete Demi Credo mostró el agradecimiento que le tiene a su progenitora, quien lo engendró en 1968 durante su matrimonio con el fallecido cantante Antonio Aguilar. Es difícil que un hijo pueda llegar a ser realmente objetivo cuando hablar de su propia madre se trata. Pero en esta ocasión no es necesario tratar de hablar objetivamente. Simplemente es cosa de decir lo que es. Y aunque los seres humanos contamos las historias de distinta forma, de acuerdo a quien lo cuenta, la historia en cuestión es una prueba de distintas perspectivas. Por eso estoy seguro de que con solo conocer un poco de tu vida, los siguientes adjetivos están plenamente justificados y en algunos casos se quedan corto. Cuando se habla de ti. Ejemplo, lucha, entrega, amor, tenacidad, pasión, fuerza, inocencia, suerte. Con todo mi amor, orgullo, conciencia de la suerte que tuve y tengo y completa admiración, te digo antes de todo lo anterior, gracias mamá, te amo. Muchas felicidades, 90 años se dice fácil. Qué suerte llevar 52 de ellos a tu lado y que sean muchos más. El mensaje del cantante fue acompañado de una foto de Flor en su juventud. Flor Silvestre nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato, México. Fue la tercera hija y segunda hija del carnicero Jesús Jiménez Cervantes y María de Jesús Chaboya Peña. Guillermina se crió en Salamanca y comenzó a cantar a una edad temprana. Sus padres, a quienes también les gustaba cantar, la animaron a cantar. Le encantaba la música de mariachi de los famosos cantantes mexicanos Jorge Negrete y Lucha Reyes. Y también cantaba canciones que pertenecían a los géneros de paso doble, tango y bolero, que eran populares en México a fines de la década de 1930. Su interés por el canto y la actuación la llevó a participar en concursos de Navidad, obras de teatro escolares y festivales locales para después instruirse en la música. ¡Gracias!